Ok, continuemos adelante, después de unos correitos vamos a enviarle por acá algo de unos covercitos, unas cancioncitas por ahí del recuerdo Vamos a ver este tema que se llama Las Noches Tenebrosas, échale compa Giovanni, dice así Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban La dosa y media en un reloj tal vez serían, el aleteo de un senzón le que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido, juré quererla mientras ella fuera firme Mas sin saber que ahí en su pecho había escondido, el aguijón de una serpiente para herirme Busca mujer, alguien que te bendiga, ahora que quieres tener muchos amigos Y en esta piedra sin ser martillo escribo, estás perdonada y ya levanto tu castigo Busca mujer, alguien que te bendiga, ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te promete, tal vez otro hombre te promete la riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga, ya le rompiste a mi pecho las cadenas El mismo viento trae calor para mis penas, alguien me dice vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Los dos y media en un reloj tal vez serían El aleteo de un sensondre que vagaba Seguimos, continuamos